Estamos en la hacienda Sotuta de Peón, que es una maravilla de lugar y es la segunda vez que tengo la oportunidad de conocerla. Se llama Hacienda Viva. ¿Por qué? Porque es la única hacienda donde todavía fabrican pues artesanías y cuerdas de enequén. ¿Qué es el enequén? Pues nada más y nada menos que este agave que vemos aquí, que es hermoso, de la penca delgadita y la fibra de la penca es la que se usa para hacer este tipo de artesanías, instrumentos muy necesarios en cierta época, pero ahorita ya les contaremos en un tour. Obviamente me acompaña el equipo de danciarios y mi Minz Miranda, que me acompañó en el León Sessions, así es que vamos. Vamos a conocer. Oye, ¿y del agave también se hace cuerda así de fuerte? ¿Es lo mismo? Tiene una fibra también, pero es más corta. Realmente esta produce tanto la fibra como la bebida. Entonces del agave azul se utiliza únicamente el tronco para hacer. Porque es más pequeño. Sí, más corta y no es tan resistente como la fibra. Y el alcohol se llama sisal, ¿no? Sisal. ¿Y se comercializa o realmente...? La fibra sí se vende, nosotros no exportamos fibra, sino que vendemos ahora sí a los compradores locales. Se utiliza para hacer cuerdas, se utiliza para hacer costales, se utiliza mucho para hacer artesanías. Yo iba a presumir tus zapatos, pero ya no los traes. Es que pican. Y la bebida no la producimos aquí, se produce en Isamal. O sea, aquí nosotros nos dedicamos a trabajar con la comida. Deberán de producirse unos traguitos, ¿no? Sí. Tenemos unas margaritas aquí en la tienda. ¿Son de sisal también? Se hacen con sisal y naranja. Bueno, ahorita nos van a enseñar, ¿no? Sí. Nos echamos unas cinco o seis. Para Comeleone nos van a enseñar a hacer margaritas de sisal. Para Bebeleone. Con sal. Perdón, ya sé. Y apenas vamos a empezar y no hemos bebido una sola margarita de sisal. Qué desastre. No quiero ver qué va a pasar con nosotros al rato. El calor, el cansancio. No, bueno, va a ser una margarita y así. A gusto. Sacrificio al genético. Ellas hacen un masaje muy especial con las manos mayas que van identificando los puntos del cuerpo que están relacionados en las manos, en las piernas, en la cabeza. Y se encargan de tocar ciertos puntos para estimular la circulación de la sangre y que se relajen esas partes y las terminaciones nerviosas que existen en todo nuestro cuerpo que nos pueden ayudar a encontrar nuestro centro y nuestro zen. Tienen unas manos maravillosas. A mí ya me tocaron con sus manos. Sin acá. Pero de verdad que si pueden venir a vivir esta experiencia, se las recomiendo muchísimo. ¿Tiene algo que ver con la medicina tradicional china? Con el Shiatsu y así. ¿O son dos cosas distintas? Bueno, de alguna manera sí están siendo un poco los mismos, pero ahora sí se enfocan en la medicina tradicional en Yucatán. Incluso los aceites, ellos hacen sus propios aceites con plantas de la región. Siempre tienen capacitación para mejorar todas estas técnicas. Ya son unas expertas. Así que si tienen la oportunidad de probar, sí se lo recomiendo. Para terminar súper relajado. Exacto. Margarita, masaje. ¿Cómo está? Buen día. Todo bien, todo bien. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes. Desde aquí ya pueden ver lo que es la fibra de la viacana. Wow, sí, súper, súper. Claro, es que mira, por ejemplo, cada una de estas fibritas, para romperla... Sí, está cañón. Cuidado que es que te metes un poco. Sí, está cañón. Para romperla es súper complicado. Entonces imagínate reforzada por cuánta cantidad más o menos... No, y trenzada y... Bueno, ¿corchada se le dice? Bueno, ¿a qué se le dice corchada? Porque vamos a hacer... Bueno, ahorita van a ver cómo se hace la cuerda, ¿no? Sí, para que tengan un poquito de contexto, la fibra, por supuesto, le traemos de la planta. Solo 10% de cada una de las hojas es fibra. Y este es el sistema manual que nosotros utilizamos para hacer las cuerdas. 10% de cada una de las hojas. Entonces, ¿esta cantidad a qué es que te escriban? Realmente es muy poquito. Vamos a encontrar por hojas. Esto es más o menos por hojas. Pero lo demás es agua. Entonces aquí es pulpa, es jugo. Son tus tres. Se utilizan aproximadamente unas 20 hojas para hacer la cuerda más sencilla que van a hacer. Ok. En un ratito les mostramos cómo se ve la fibra directamente desde el labrón. Para hacer una de estas cuerdas, mi compañero Chucho tiene que pegar la fibra. Separar toda la fibra corta, la que se va a quedar entre los picos, de la fibra más larga, más resistente, la que se queda en sus manos y la que se utiliza para hacer la cuerda. Ahora, la fibra corta es la que se utiliza para hacer las esponjas o estropajos, entonces no se desperdice nada de eso. Ok. ¿Pueden? ¿Sí? Debe ser difícil. ¿Puedo intentarlo? Es difícil. La fibra es... Solo que ya está pegando. Ah, entonces ya me la pegó. Fibra, fibra nueva. Fibra nueva. Claro, dice, ya se lo facilité. Claro. Quiero que le cueste trabajo. ¿Y eso que va sobrando se utiliza para hacer otro tipo de cuerda más pequeña o otro...? Estropajos, esponjas para el baño principalmente. Pues así, cómodo. Venga, Marie. Tengo temor. Se veía fácil, ¿verdad? Cuidado. Cuando se atora la fibra hay que levantarla. Ajá. Entonces la idea es empezar con las puntas. Como el cabello. Así más o menos yo lo hago con mi cabello, que ahora que está bien sano. Ay, María, así de... Ah, mira, ya la estoy agarrando. No me pueden contratar aquí. No la hago como cantante. Solo hay que hacerle ocho horas. Ocho horas. Pero generalmente se hace como en cinco minutos todo el proceso de peinado. Ajá. Porque estamos viendo esta parte que es el proceso manual, pero ya tenemos las maneras. Ya me va a contratar con Chucho para venir a trabajar a peinar. Me quedo bien láser. ¿Verdad? Falta obviamente todo lo demás. Debe quedar como la que sostiene mi compañera. Claro, como esta. Ah, sí, no sé. Porque primero hay que peinar la fibra para ya poder hacerla. Exactamente. Y para hacer, por ejemplo, artesanías. Igual se puede. ¿Esta? Sí, sí se puede. No, aquí. Bueno, sí se puede. Nada más, bueno. Nada más. Para hacer, este, artesanías. Es este. Ok. Después de que se peina la fibra, la traemos al sistema Corona. Y con esta máquina nosotros hacemos las cuerdas. Vamos a poner un poco de la fibra en uno de los ganchos. Y ahora vamos a ver un poquito de mayo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues estas máquinas creo que son, en ocho horas pueden, la fibra de 7,000 lojitas, 7,000 pencas. Y todo lo que sale de ahí, que es como la pulpa, se utiliza como alimento para los animales de la hacienda o como fertilizantes. Es que nada se desperdicia. Es increíble que la manera de manejar el truque de mi querido Chucho, que de pronto así el truque no tiene freno. Entonces él se baja y con su fuerza y su poder humano frena el truque. Entonces deja ir a la mulita, se va a la sombrita y él se encarga del trabajo pesado del freno. Claro, y no se va y se queda. Y se queda ahí. Ya sabe que se va para allá y toma fuerza. Y en el cenote, bueno mucha gente nos pregunta también, pero en el cenote tienen su agua. En el cenote tomo una agua. Pues llegamos a un lugar que me encanta, es de mis favoritos, porque aquí habita un personaje que me tiene locamente enamorada, ya lo vas a conocer, que se llama Don Antonio. Y Don Antonio nos va a ilustrar sobre lo que es una casa maya, una casita maya. Todavía existen, pero un poco nos va a demostrar cómo es que se vivía en aquel entonces, de qué están hechas las paredes. Y la magia que existe en habitar en una casita como estas con personajes tan amorosos, tan cariñosos como Don Antonio. Estoy segura que ustedes también se van a enamorar. Aparte a Don Antonio le gustan las mujeres, ya me enteré por ahí, vamos a ver qué pasa. ¿Qué es fácil? Pasemos. Muchas gracias. 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 Este máoz es increíble. Esteν sí, lo puede probar. Don Antonio, don Antonio. Bueno, ya hablo un poquito. ¿Está? ¿Está contento ten modo? Sí, está contento tendencia. Hola TikTok. Yo sigo desde Nikita Ducate. Gracias. Nosotros estamos muy contentos de visitarlo a ustedes. ¿Está muy contento de recibirla? Muchísimas gracias. es el señor dios ahora por eso se utiliza dios bot y antes era un bot y hoy se dice dios bot y estas casitas eran como como ustedes vivían cuando usted aquí estoy es mi casa aquí porque avanece estoy acá que fresca estoy acá aquí estoy pero antonio muchas gracias malo 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 también malo malo que si van a nadar si vamos a nadar don antonio quería decir muchas gracias por dejarnos entrar a su casita malo la pasamos muy bien aprendimos muchas cosas ojalá yo tuviera mejor memoria la verdad y malo si ya lo sé deberemos tener muy buena memoria como usted que hay ni hitixto en náhuatl ah náhuatl hiti hiti tol perfecto gracias don antonio se lo aprendió completamente gracias yo lo voy a empezar a presentar dios botes y ahora sí dios botes dios botes dios botes dios botes dios botes de cenotes por descubrir es un tierro de piedra caliza ocho cenotes en la hacienda o sea que la verdad mérida y yucatán en general es un territorio del círculo de de cenotes que existen por él por la llegada del meteorito todo es piedra caliza y vamos a ver un ejemplo de un cenote precioso pero bueno antes de todo esto el ritual es mojarnos sino acá en esas regaderas porque es la preparación psicológica eso quiere decir que el agua está a una temperatura deliciosa exquisita y me voy a quitarme chanclas porque son psicológica y además supongo para quitarte si traes bloqueador lo que sea para no contaminar el agua que es importante no bañarse con agua hay que bañarse es importante es importante ese es el mensaje una dos tres claro si le atiras si le saco ya lo se vamos pues ahhh si aquí hay como una especie de como de wow así como vemos este cenote que que tiene una vista impresionante ese cenote no tiene fondo son 14 metros de profundidad en las partes más oscuras y aquí se ve súper súper este bajito pero una vez que te metes es un abismo es como si estuvieras suspendido en el aire y estuvieras en un precipicio o sea eso que vemos en el fondo no es el lo son todas las partes de allá están conectadas con otros ríos subterráneos entonces es un cenote que no tiene fondo que tal está esta deliciosa si? y es en serio y no hay mejor manera de terminar este tour maravilloso por su culto de peón que en el cenote sagrado que tal mis? feliz cargandonos de la vibra que tiene esta agua, la temperatura deliciosa y sobre todo está cargada por muchísimos años de tradición de la cultura maya de este respeto por el lugar sagrado que es porque vienen a purificar el alma porque en aquel entonces los cenotes se utilizaban como un sacrificio y eran un puente directo hacia el inframundo no? vengan a Mérida, Mérida es hermosa, es bellísima, solamente en Yucatán podemos encontrar estos fenómenos que tiene que visitar y no hay mejor manera de terminar este tour que con esto y con buena compañía así es que vengan a su tour de peón, vengan a Mérida vengan a reconectarse, a encontrarse con su verdadero ser y a gozar de la vida y a tomar sisal que eso es bien importante claro, antes de meterse